Realidades del fitness. Los suplementos deportivos no funcionas si no comes correctamente. Déjate de historias. En el 99% de los casos, los gurús del fitness no lo son. Aunque muchas piensen lo contrario, las mujeres no se musculan con facilidad. Los músculos no se convierten en grasa si dejas de entrenar. No se convierten en grasa. Es como mezclar el tocino con la velocidad. No. Algunos termogénicos son tan potentes que podrías utilizarlos en un after de fiesta. Entrenar más tiempo no siempre es mejor. No hay ningún método que sea mejor que otro. Nunca. No hay ningún método de entrenamiento que sea mejor que otro. Simplemente son diferentes, son distintos. Entrenar con peso libre no es mejor que entrenar con poleas o máquinas. Es diferente. Los esteroides anabolizantes no te convierten en Arnold Schwarzenegger. Algunos entrenadores personales se piensan que sus clientes van a ir al circo del sol. Normalmente los entrenadores personales hacen más de psicólogos que de entrenadores. Hay muchos médicos, fisioterapeutas y osteópatas que prescriben ejercicio sin haber pisado nunca un gimnasio. El secreto para que las cosas salgan bien es un 1% dieta, un 1% entrenamiento y un 98% perseverancia. Todo lo demás no existe. Sea lo que sea en lo que estés entrenando o lo que estés haciendo, la actividad que estés haciendo, la inmediatez no funciona. Olvídate. La genética favorece a algunos más que a otros. Las mancuernas no se recogen solas. No. Las instamodels y instagirls de fitness son muy pesadas ya, tío, muy pesadas. Y ya como última, la mejor. Yo no soy nadie para dar consejos. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley.